Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en esta oportunidad te voy a hablar del libro La Razón de Estar Contigo del escritor Bruce Cameron Así que sin más que decir y al estilo que me caracteriza, empezamos con este video La Razón de Estar Contigo es una obra que nos va comentando la vida desde la perspectiva de un perro Como a partir de sus diferentes vidas va conociendo al mundo la sociedad transmitida en sus dueños que va teniendo La primera vida que nos muestra el personaje principal es muy corta ya que lastimosamente su madre y su destino pasan a tener un terrible final En la segunda vida cambia totalmente, conoce a un niño que se llama Ethan El cual con su amor, pasión y dedicación hacen que él vaya teniendo un sentido más a la vida Le pone nombre y este perro se llama Bailey Considero que como le dan gran protagonismo, este personaje puede desarrollarse de mejor manera Y crea un vínculo mucho más afectivo y significativo ya que es su primer dueño Todo cambia cuando Ethan va creciendo y lastimosamente Bailey nos deja Esta obra es muy conmovedora y un tanto melancólica Esta obra también nos muestra que nuestros verdaderos amigos siempre estarán a nuestro lado Cada criatura en la tierra tiene un propósito Y esta obra lo refleja y lo plasma de manera adecuada Así que si te consideras un amante de los animales y un dog clover No dejes de leer esta obra Déjame en los comentarios que te pareció esta obra Y si tienes alguna duda al respecto de eso No te olvides de comentarme en mi Instagram que te lo voy a dejar aquí Sin más que decir, me despido y hasta otro video ¡Adiós!